Entonces, es el imperio que está detrás de toda una operación contra Venezuela, ¿vale? Es el imperio. Y nosotros caemos en la trampa de ellos, pues. ¿Y la derecha qué hace? ¿Usted ha escuchado a alguien de la derecha declarar? Calladito. Calladito, para ver si ellos pegan una. Si nosotros le hacemos el trabajo a ellos, ahí es donde se exige que los liderazgos demos la cara en la calle, en el Estado, en el municipio, en la parroquia, en la calle, en todas partes. Nosotros tenemos que estar y dar la cara. Y explicarle a la gente, ¿vale? ¿Que está molesto? Bueno, yo también, y uno también está molesto, pues. Uno está molesto que Portugal quedó a entregarle los perniles y no los entregó porque, bueno, ellos se hicieron los asustados con Estados Unidos. Y se habían pagado y estaba toda la plata y el presidente firmó todo lo que tenía que firmar. No, no se encontró el banco por donde pagaron. Consecuencia, no mandaron los perniles. O parte de los perniles. En Colombia, se quedaron un lote de perlines que llegaron por Colombia. No los dejó salir su majestad santo.